Del programa también parte de la Patrulla Juvenil del Mucho Gusto. Tenemos a Carol Dance. ¿Qué opina de la salida de Katy? Allí lo tenemos, mira. ¿Querés saber qué te parece esto a ti, esta determinación, esos cinco años que Katalin estuvo entregándolo todo en el Mucho Gusto? Mira, como te mencioné, una decisión ejecutiva. Yo me enteré diez minutos antes de que se hiciera el comunicado público y la verdad nos tomó a todos por sorpresa. A Katy es una mujer a la que admiro mucho, a la que quiero, a la que respeto y la voy a extrañar, la voy a extrañar demasiado. Aprendí mucho de ella, solo puedo dar gracias. Y respecto a mi opinión personal o más cosas que pueda decir al respecto, lo prefiero hacer en privado. ¿Te comunicaste con ella? Así es. ¿Algraste con ella? Sí. ¿Cómo la viste? Eso obedece ya a la privacidad de ella y mía. ¿Piensas que el medio es un poco ingrato, un poco malagradecido después de cinco años? Bueno, hablar de cómo es el medio creo que no corresponde en estos momentos. No soy yo quien lo puede descubrir, todos sabemos. Sin embargo, creo que estas son las instancias como para agradecer públicamente a una mujer que me enseñó mucho. Yo llevo cuatro años en el matinal. Llegué y ella estaba en la conducción. Así que, Katy Salosni, gracias por tanto y perdón por tan poco. ¿Tenían un muy buen vínculo con ella? Incluso jugaban, como que había una especie como de coqueteo entre ambos. Es que ese coqueteo no va a acabar nunca. Es una mujer muy atractiva, una mujer que cualquier hombre de mi edad quisiera tener como profesora. ¿Cómo está el ambiente en el interior? ¿Te comunicaste con tus compañeros? ¿Cómo se vive este despido? Yo estoy acá en Viña del Mar y el equipo está ya en su plenitud. Así que no hemos tenido la posibilidad de conversar. Y un cara escribió un tuit donde decía que nada llenaba el espacio, el dolor que sentía por la partida de Katy. Mira, nosotros siempre hablamos de que en el mucho gusto y los matinales conformamos una familia. Trabajamos cinco horas al día y de verdad yo creo que se asemeja a cuando uno pierde un ser querido y en este caso la familia se va a un ser querido que vamos a extrañar. ¿Hay certumbre por lo que puede pasar ahora, salir a otros rostros? ¿Qué sabes tú? Hablar de especulaciones sería irresponsable. Porque vivimos el presente, lo estamos pasando muy bien en el matinal hace muchos años y estamos contentos con los resultados que hemos tenido y con el cariño de la gente. ¿Y tú sabes que te vas a juntar con Katy próximamente, personalmente, para decirle algo? Tú lo acabas de decir, son personales, pero obviamente nos vamos a seguir viendo. Que estén muy bien mi gente. Muchas gracias Carol, suerte. Está ahí Carol, estás incómodo porque cuando te dicen, o sea, no puedes no hablar, pero cuando no puedes decir alguna razón puntual que pasó o lo que se hablaba en la pauta, uno tiene que recurrir a la france cristiana.